nada más, y arrancamos con el desarrollo de la agenda del día de hoy, y qué mejor manera que seguir hablando de actualidad, de lo que está pasando en nuestro país, con el gobierno, como decimos nosotros, no es un gobierno, es una administración de transferencia de recursos, encabezada por Javier Milay. No sé qué opinás vos, Eduardo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andás, Julián? Buen día, buen día a la audiencia. Coincido plenamente, cuando empezamos en las últimas semanas a ver de qué se trataba el presupuesto 2025, me parece que hay una radiografía exacta de lo que quiere el régimen de Milay, un presupuesto que promueve o avisora un crecimiento exponencial de la recaudación, por impuesto a las ganancias, porque más trabajadores van a pagar impuesto a las ganancias, o van a volver a pagar impuesto a las ganancias, un crecimiento exponencial tres o cuatro veces del monotributo, esto significa, o que le van a triplicar o cuadriplicar el monotributo a los trabajadores informales que se formalizan a través de esa figura, o que tienen pensado empujar a más trabajadores que tienen hoy un salario a esta figura del monotributo, aumenta la recaudación del impuesto a los combustibles líquidos, porque están internacionalizando las tarifas de los servicios públicos, pero también de los combustibles, y sin embargo baja el tributo a los bienes personales, que es un tributo a los tenedores de una buena cantidad de propiedades, y se otorgan todo tipo de beneficios, como hemos visto a través del régimen de incentivo a las grandes inversiones, al capital financiero internacional y a las transnacionales que tienen algún interés en explotar nuestros recursos estratégicos. Esa es una radiografía, en chiquito, que es el plan de manejo de recursos para el año que viene, eso es un presupuesto, no es otra cosa que eso, del régimen de mi ley. Y cuando se dice que es un gobierno de ajuste, bueno, no, cuidado, porque acá hay perdedores, pero también hay ganadores, ¿no? Claro. Sí, señor. ¿Qué crees que pasó en el electorado? ¿Por qué optó nuevamente por una línea de derecha? ¿Qué pasó? ¿Es culpa del gobierno anterior? ¿Es un proceso de los últimos dos gobiernos? ¿Cómo ves vos la gente que fue enojada a votar, a elegir esto, y hoy muchos están arrepentidos? Yo creo que es un... porque por ahí es muy fácil hoy, y es una forma para muchos de sacarse el sallo, de decir exclusivamente las responsabilidades de la última gestión, o incluso a veces una mirada más reduccionista, del último presidente de la nación, el anterior, ¿no? De Alberto Fernández. De esa manera uno se desprende de su culpa, pero no le encuentra el agujero al mate, ¿no? Porque si ese es el problema, bueno, hay que cambiar de nombre y listo, se terminó. Y en realidad lo que creo yo es que hay un ciclo que llegó a su fin, ¿no? Hay un ciclo que es básicamente el de la respuesta del peronismo y del movimiento nacional a la crisis del 2001, el estallido al que nos llevó el liberalismo, el peronismo, el movimiento nacional, distintas fuerzas políticas aliadas, ensayaron una respuesta a eso, ¿no? Y abrió un ciclo de unos 20 años. Ese ciclo, en el plano económico, si se quiere, se puede caracterizar por un modelo de derrame inducido de los beneficios de los commodities, ¿no? Y de drenaje de esos recursos hacia sectores de la sociedad que allá por el 2000, 2001, 2002, quedaron en el peor de los infiernos. Tuvo sus luces y tuvo sus sombras ese proceso y me parece que llegó a un agotamiento. Y creo que lo de mi ley no deja de ser en algún punto una oportunidad para que quienes nos pretendemos parte del movimiento nacional, creemos en la necesidad de construir una Argentina con todos los argentinos adentro, ¿no es cierto?, sin exclusiones, con trabajo, con producción, con desarrollo nacional, entendamos, hagamos un balance de qué es lo que faltó para efectivamente construir un proyecto nacional estable, con adhesión popular, sin estar sometido, ¿no es cierto?, a los vaivenes de los golpes de mercado, etc. Y me parece a mí que la clave está en ir un poco más atrás, incluso, ¿no? Lo de mi ley, ¿por qué digo que es una oportunidad? Porque a diferencia de Macri, que se presentaba como lo nuevo, como algo que no tenía ligazón con la historia, mi ley hace una revisión histórica permanente, ¿no? Y reivindica lo que llama la Argentina primer potencia económica mundial, fin del siglo XIX, principio del siglo XX, cosa que es falso, y dice que quiere volver a esa Argentina, ¿no? Y plantea que la Argentina se arruinó ley Sáenz Peña mediante, a través, y esto lo dice textual, los fundamentos de la ley base, que me parece en ese sentido es muy interesante, que la Argentina se arruinó por la democracia social y la economía planificada, ¿está bien? Democracia social y la economía planificada. Pero así como no se corrobora que la Argentina de fines del siglo XIX, principio del siglo XX, haya sido primer potencia económica mundial, por el contrario, tenemos el informe Vialema Z, que le mandó a hacer roca a un médico cordobés que analice la situación de la clase obrera en toda la Argentina, y es catastrófico, ¿no es cierto? Es la Argentina donde viajaba un puñado argentino con la vaca arriba del barco a Europa, mientras millones de compatriotas o morían de enfermedades que ya habían sido erradicadas en otros lugares del mundo, o malvivían en establecimientos productivos como la forestal en el norte de nuestra provincia y cambiaban papelitos de colores dentro de los almacenes de la misma empresa. Pero digo, así como no se corrobora eso de primer potencia económica mundial a principios del siglo XX, lo que sí se corrobora, porque hay ya en ese momento, por supuesto, estadística confiable, números confiables, es que la Argentina del modelo de democracia social y economía planificada tuvo, con el último año de Perón en vida, en 1974, una pobreza del 4% y una indigencia del 0%, y un PBI per cápita igual al de Australia y al de Canadá. Entonces, ¿qué es lo que fracasó? ¿Fracasó el modelo de democracia social y economía planificada? ¿O fracasó el intento de reemplazarlo por el modelo liberal a través de los Martínez de Hoz, etcétera? Cavallo, Machinea, Sturzenegger, Caputo. Y también hay que preguntarse si no fracasamos quienes aspiramos a morigerar los impactos de ese orden liberal sin necesariamente generar una ruptura mucho más profunda y reanudar el hilo histórico, económico, político, social, productivo, etcétera, que se cortó el 2 de abril de 1976 cuando José Alfredo Martínez II dijo que se abría una nueva etapa en la historia económica argentina, una nueva etapa que todavía sigue abierta, lamentablemente, que ha tenido, por supuesto, etapas de mejora de las condiciones de vida de nuestro pueblo, como el proceso al que hacía referencia luego del 2001, particularmente a partir del 2003, pero que indudablemente no pudo retomar con toda la fuerza, por ejemplo, un modelo de desarrollo con pleno control de todos los resortes básicos de la nación, que es en última instancia lo que nos va a garantizar salir adelante, ¿no? Bien. Sos uno de los grandes defensores del transporte público, del ferrocarril, ¿qué pasa con el tren de Rosario Cañada? Te vi en las redes que anduviste tratando de sacar pasaje y no encontrabas. Pasa lo que está pasando con todo el transporte ferroviario. Este gobierno es un gobierno de entrega nacional y es un gobierno de la liquidación del patrimonio nacional. Por dos razones. Una es quizás más crematística, más material concreta, que son negocios para algunos sectores del capital, ¿no? La otra es la que trae consecuencias más difíciles de revertir en el tiempo. Hay un intento, hay un proyecto reprimarizador y extranjerizador y un proyecto de esas características no necesita ni ciencia ni tecnología, no necesita educación superior, no necesita movilidad social ascendente, no necesita economías regionales. En general, lo que promueve es una economía de enclave, ¿no? Extractivista, primario exportador, y se terminó. el problema con un modelo de esas características es para, con toda la furia, 15 millones de argentinos, 20 millones de argentinos, y tengo mis dudas, el problema es que somos casi 50. Claro. Y en ese modelo también hay un intento de cortar de raíz el tímido y progresivo proceso de recuperación del transporte ferroviario que se venía dando en la Argentina, particularmente a partir del 2013, con algunas, por supuesto, zozobras en el medio, porque estuvo Dietrich como ministro de Macri, etcétera, pero digo, es un proceso donde el Estado empezó a hacerse cargo nuevamente de algunos trenes de pasajeros y de algunos trenes de carga que habían sido concesionados en la década de los 90, ¿no? Bueno, este gobierno quiere ir atrás, incluso quizás quiere ir mucho más atrás, se propone privatizar hasta la infraestructura, ¿no? Ayer el Sturz-Energer cuando salió a promocionar las bondades de la privatización del Belgrano Carga salió a decir que al desastre de los ferrocarriles nacionalizados por Perón, primero miente, dice que los ferrocarriles en la Argentina lo desarrollaron los ingleses exclusivamente, es una verdad media, una parte del sistema ferroviario fue desarrollado por el Reino Unido de Gran Bretaña, por capitales británicos y otra parte fue desarrollado por el mismo Estado, ya sea Estado Nacional, Estado Provincial, a través de los ferrocarriles de fomento y describe un escenario catastrófico luego de la nacionalización llevada adelante por Perón y dice que la década de los 90 hubo una mejora ostensible a través de las concesiones, falso, de toda falsedad, el desastre al que han llevado el transporte ferroviario en la Argentina a esas concesiones lo tenemos a la vista, la recuperación que se ha dado en ese proceso al que hacía referencia a partir del 2013 es una recuperación que es ínfima con respecto a lo que llegaron a ser nuestros ferrocarriles y pretenden empujarnos para atrás, lo que pasa con Rosario Cañada no es más que un intento de vaciamiento, todos los días o cada dos o tres días se produce un cese de las actividades porque se utiliza la locomotora para ir a rescatar formaciones que han quedado entre Rosario y Retiro o entre Rosario y Córdoba y lamentablemente este gobierno ha decidido dejar de hacer mantenimiento, ha dado de baja licitaciones por ejemplo de 50 coches motores que ya estaban el contrato firmado y estaba a ser recibido los coches por una empresa china producido por una empresa china y mandado a la Argentina y teníamos todas las condiciones para recibirlo y para por ejemplo no tener que pasar sus horas en este tipo de servicio hoy cada vez que se necesita utilizar la locomotora para rescatar algún servicio como decía antes a mitad de camino entre Rosario y Córdoba entre Rosario y Buenos Aires se le saca el servicio al recorrido entre Rosario y Cañá de Gómez que venía creciendo exponencialmente y ha sucedido lo mismo con Santa Fe Laguna Paiva un ramal histórico un corredor histórico que estaba a punto también para poder recuperarlo y este gobierno ha decidido de bajar no le interesan los trenes regionales como no le interesa la movilidad el transporte de los argentinos del interior del país como no le interesa la producción el trabajo y nada que signifique agregar valor y generar las condiciones para mover personas y mercancías mientras no se trate de mercancía exclusivamente primaria no le interesa un carajo agregarle valor ahora nada por eso van por la destrucción de la industria también desde la banca que ocupás en el congreso pediste la renuncia de Mondino ¿no? raro que una canciller diga las islas Faclan ¿no? me imagino que viene por ahí tu pedido de renuncia si en realidad es previo a este documento que apareció esta gacetilla de prensa ahora se tira la pelota entre defensa y cancillería donde apareció la referencia a las islas Malvinas como el nombre que le pone el régimen de ocupación que son las Faclan en idioma inglés algo inaceptable ¿no? que un estado que tiene parte de su territorio ocupado un país que tiene parte de su territorio ocupado en boca o en la pluma de sus funcionarios que deberían velar ¿no es cierto? por la defensa de nuestra efectiva soberanía en las islas Malvinas lo llamen como lo llaman los responsables de la ocupación ¿no? y mirá los los romanos que no eran ninguno tonto que generaron por ejemplo la estructura jurídica inspiraron la estructura jurídica que hoy todavía regula a gran parte del mundo los romanos sabían claramente que una forma de ejercer el poder es ponerle nombre a las cosas entonces invadían y le ponían nombre rápidamente a las cosas y hay cosas que se llaman o parte del planeta que se llaman o que todos referenciamos o que el mundo occidental referencia por el nombre que en su momento le pusieron los romanos mirá si no tiene importancia esto ¿no? entonces no es una pavada no es una pavada esta cuestión nominal ¿no? es profundamente política y es peligrosísimo que naturalicemos este tipo de cosas pero en realidad el pedido de juicio político viene un poco antes tiene que ver con una serie de acuerdos que se expresaron el 24 de septiembre de este año hace un mes exactamente en un comunicado conjunto entre Mundino y David Lamy ¿quién es David Lamy? el canciller británico el canciller británico y su par argentina Diana Mundino publicaron un comunicado conjunto ese día donde dice que llegaron a una serie de acuerdos esos acuerdos son profundamente lesivos de nuestro interés nacional esos acuerdos por ejemplo restablecen la conexión aérea entre las islas nuestras islas y San Pablo les facilitan la logística a la ocupación británica y la conectividad nuevamente con el continente esos acuerdos obligan a la Argentina a entregar información sensible que les sirve a las prácticas ilegales a la explotación ilegal de los recursos hidrocarburíferos y pesqueros al Reino Unido de Gran Bretaña es una reedición del acuerdo Forador y Duncan del año 2016 donde el vice canciller de Macri termina acordando cosas muy parecidas en estado de ebriedad lo dice Duncan su contraparte en sus memorias en estado de ebriedad termina acordando ese comunicado y por qué lo presentan en su momento gestión Macri como comunicado conjunto y ahora con Mondino y Lamy también con comunicado conjunto básicamente porque es una forma de tratar de esquivar al Congreso de la Nación es decir nuestra constitución dice que un tratado un acuerdo internacional tiene que pasar sí o sí por el Congreso de la Nación no rubrican nada no hay un documento no hay un papel escrito que dé cuenta de ese comunicado precisamente con este objetivo saltearse el Congreso entonces se hace bajo la figura del comunicado conjunto que es una especie de acuerdo casi secreto porque nosotros conocemos lo que quedó escrito en la página de la Cancillería lo que circuló por las redes etcétera pero no conocemos los detalles de la charla que toma carácter de acuerdo pretende tomar carácter de acuerdo esto es ilegítimo y ilegal por supuesto y bueno por eso nosotros y por otras razones presentamos el pedido de juicio político a Mondino sin desconocer que Mondino tiene un jefe y que ese jefe es el presidente de la nación por supuesto pero nosotros creemos que las peleas hay que darlas cuando hay que darlas y empezamos por quien fue y puso la firma no porque no hay nada firmado pero promovió este comunicado conjunto que como decía antes es lesivo para los intereses de la Argentina en el Atlántico Sur esto a nivel nacional y a nivel provincial tenemos un gobierno que va prácticamente en la misma en la misma sintonía con el gobierno nacional en cuanto a ajuste la reforma previsional que opinas al respecto del gobierno de Pujaro el gobierno de Pujaro se subió a las políticas pero también a la gestualidad del gobierno de Milley pensando que de alguna manera le puede dar algún tipo de rédito electoral hoy estamos muy acostumbrados a ver como una parte importante de la política argentina a diestra a siniestra etcétera hace política mirando exclusivamente las encuestas y eso es un problema porque el que mira la encuesta mira lo que piensa la gente ahora o lo que alguien le dice que piensa la gente ahora pero no lo que va a pensar la gente mañana ni fundamentalmente qué necesita la Argentina más allá de la mirada de corto plazo y en ese marco el gobierno de Pujaro como dije antes se subió a las políticas y se subió a la gestualidad entonces verduguea a los maestros descontándoles los días de paro mirá que nosotros mi espacio político quien le habla hemos sido muy críticos de la gestión de Perotti muy críticos y sin embargo tengo que decir la gestión de Perotti que tuvo una gestualidad bastante jodida con los docentes amagó más de una vez a descontarle los días de paro lo descontó pero después lo devolvió este gobierno ha decidido verduguear a los maestros verduguear a las compañías de los compañeros que le dan de comer a muchísimos compatriotas de los barrios más humildes de los cordones de Rosario y Santa Fe de los grandes centros urbanos de la provincia adquiriendo la gestualidad del gobierno nacional con respecto a los movimientos sociales acusándolos de curro de que los comoderos no existen etcétera hicieron lo mismo en una conferencia de prensa hace algunos meses sin ningún tipo de sustento sino solamente para congraciarse con esa política y para ganarse alguna adhesión de los que compran este discurso avanzó con una reforma previsional innecesaria el déficit de la caja de jubilación en la provincia de Santa Fe es totalmente manejable y se explica en un 85% por lo que le debe la nación en materia previsional entonces para no tener que levantar la voz con Buenos Aires con el gobierno central con el estado nacional con mi ley y tener que enfrentarse ajusta para los de abajo entonces hoy en la provincia de Santa Fe más trabajadores van a tener que pagar más por su jubilación se van a tener que jubilar después y para cobrar jubilaciones más magras esta es la consecuencia de esta adhesión del gobierno de Pujaro a las políticas de mi ley Santa Fe está para mucho más Santa Fe debería encabezar una resistencia de estas políticas porque tiene espaldas para hacerlo te digo un ejemplo concreto hablábamos de los trenes Santa Fe tiene una ley provincial de trenes metropolitanos podría hacerse cargo sin necesidad de llevar adelante ninguna reforma en términos normativos de los trenes regionales como en algún momento existió Perro Baires que se hizo cargo de una parte importante de transporte de pasajeros en la provincia de Buenos Aires Santa Fe tiene la posibilidad de hacerlo tiene la norma y tiene los recursos es una provincia rica es una provincia rica pero bueno este gobierno ha decidido como decía antes subirse a la mileneta por decirlo de alguna manera pensando que eso le va a redituar algún tipo de de cosecha de votos el año que viene pensando que está en una disputa donde la aparición de alguna expresión mileísta local le puede copar el andarivel no cierto derecho y restarle voto al frente unido entonces se expande y trata de hacerse también incluso del discurso y de las prácticas del gobierno de mi ley y eso es pan para hoy hambre para mañana porque uno va viendo de a poco cómo aparece cada vez más el descontento de las consecuencias de las políticas de este gobierno para para terminar Edu porque sé que tenés un compromiso en un ratito vamos a tirarle una buena a la gente cómo cómo se sale de acá con en la calle con el congreso con el juicio político con una asamblea con las elecciones en medio término cuál es tu tu visión a futuro yo creo que hay que pensar mucho más que en la salida en términos institucionales vos ahí me nombrabas una variedad de opciones todas esas opciones son válidas son discutibles en determinado escenario pero en un escenario que hoy no existe lo que tiene que que pasar primero y después la resolución es una cuestión casi anecdótica que tiene que expresarse toda la vocación de nuestro pueblo por ponerlo en esta situación y eso no significa tirar la pelota como dirigentes políticos sociales tenemos la responsabilidad de transitar todo este proceso al lado de lo que peor le están pasando no acá nos sirve van a gloriarse de ser el dirigente más combativo desde una banca del congreso si no sé lo que pasa afuera y lo que hago es una interpretación de lo que pasa afuera si no acompaño a los trabajadores despedidos si no acompaño a las pymes si no acompaño a las donias que arman la olla popular en los barrios si no acompaño a los pibes a las pibas de las universidades públicas si no doy una mano en términos organizacional para que nuestro pueblo pueda expresarse organizarse en el laburo en el estudio en el barrio etcétera hoy tenemos una gran responsabilidad que es intentar generar un gran cordón sanitario contra las políticas de este gobierno de entrega ¿qué es un gran cordón sanitario? bueno aprender de lo que pasa en la calle que cada vez empieza a calentarse más aprender de lo que hacen nuestros viejos los jubilados que todos los miércoles están en la puerta del congreso y en distintos lugares del país poniendo el cuerpo a veces hasta me da vergüenza que nosotros lo estemos mirando por televisión o desde un despacho y a metros del congreso y en esa vergüenza uno termina bajando para solidarizarse sabiendo que quizás no sirve para nada ese gesto en términos operativos pero que sí sirve en términos simbólicos que que sepan que estamos ahí acompañando y de esa forja de ese de ese proceso que se está viviendo seguramente van a ser todos los frenos que se le puedan poner a este gobierno y la alternativa para adelante no hubo un solo triunfo en el marco del congreso en términos legislativos durante estos meses que no haya nacido de la calle quien le diga que la solución a todos los problemas está en el libre juego del debate parlamentario está mintiendo por más combativo que sea o